Bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión les traigo una partida entre dos grandes jugadores con piezas blancas, tenemos al actual número 3 del mundo, streamer de ajedrez y uno de los jugadores más rápidos del mundo, con ustedes Hikaru Nakamura, que se enfrenta al prodigio argentino de tan solo 11 años de edad, el maestro internacional más joven de la historia, Faustino Oro. Sin más veamos esta partida que empieza con E4, abriendo con el peón de rey, E5, caballo C3 y caballo C6, entramos en lo que se conoce como el juego Viena, a lo que Naka emplea alfil C4, un esquema muy parecido a la apertura italiana, Faustino también realiza alfil C5, saca su alfil de casillas negras para poder enrocar rápidamente, a lo que Nakamura realiza D3 para defender su peón de E4 y liberar su alfil de casillas negras. También es interesante la jugada Dama G4, presionando en G7, a lo que Fausti probablemente le hubiese tocado realizar Rey F8, que es la mejor jugada según la máquina, y se complicaría bastante la partida. Pero si realizó D3, se fueron por los cánones más normales, y caballo F6 sigue con el desarrollo de sus piezas menores. H3 para controlar la casilla G4, y de esa manera con el caballo y el alfil no estén presionando en el punto F2, que es una de las debilidades que poseía Nakamura. Por lo tanto, enroque corto colocando el Rey en seguridad, y caballo de G a E2, observen que no lo lleva por F3 para tener la posibilidad de jugar F4 en el futuro y ganar más espacio. H6 para controlar la casilla G5 para que el alfil no clave el caballo, y enroque corto colocando el Rey en seguridad. D6 de Fausti para liberar su alfil de casillas blancas, y caballo G3, buscando casillas como F5, o por qué no H5, y cambiar el defensor del enroque de Faustino. A6 de Fausti para darle una casilla adicional al alfil de casillas negras, y alfil B3, mantiene su alfil en esa gran diagonal, y posiblemente se adelanta a jugadas de Faustino como D5, donde le pueden ganar un tiempo. Alfil E6 para cambiar ese alfil de casillas blancas que es muy fuerte, y Rey H1 de Naka que no se preocupa por el cambio de sus piezas, sino que busca la ruptura con F4. Por lo tanto, debe retirar el Rey ya que el alfil clava el peón. Caballo D4, Fausti aprovecha para llevar un caballo al centro, y de esa manera presiona el alfil de casillas blancas. Pero Nakamura sigue con su plan y realiza F4 golpeando en el centro. Caballo por B3, A por B3 se cambian un par de piezas, y E por F4 de Fausti, quitándose la tensión del centro. Alfil por F4, una posición completamente normal, y posiblemente Fausti confía en su pareja de alfiles para incrementar la presión en el medio juego. Y en esa posición Fausti realiza caballo D7 que no es la mejor jugada, reagrupa el caballo para posiblemente llevarlo a E5 y también para activar la dama. Sin embargo, la mejor jugada era alfil D4, centralizando el alfil presionando en C3 y manteniendo la defensa del caballo de F6 porque hay unas ideas tácticas alrededor del caballo. Ante caballo D7, Nakamura realiza caballo de CAE2 que es un error porque desaprovecha una gran oportunidad, ya que tenía la jugada D4 atacando el alfil de casillas negras. Y una vez que se retire, viene D5 y es el alfil de casillas blancas que está en problemas, ya que no tiene más casillas a la cual dirigirse. Por lo tanto, se ganaría una pieza. Ante caballo de CAE2, Fausti se da cuenta de la amenaza y realiza alfil A7 como jugada profiláctica ante la jugada D4-D5. Sin embargo, Naka realiza D4 porque D5 es una amenaza, y caballo F6 de las piezas negras para habilitar más casillas al alfil y que no quede atrapado. D3 conectando las torres defendiendo el punto E4 y torre de F a E8 presionando en el punto E4. C3 de Naka jugando muy sólido, tiene un excelente centro de peones y eso le ayuda a ganar bastante espacio. Alfil de 7 de las piezas blancas para presionar mucho más el punto E4 que por el momento está bien defendido. Torre de A a E1, Nakamura lleva la última pieza al juego y de esa manera puede defender mejor el centro, ya que Fausti realiza alfil C6 para incrementar la presión. Ahora sí se amenaza a capturar el peón y por lo tanto, caballo G1 para defenderlo. Caballo H7 de Faustino reagrupa el caballo posiblemente para llevarlo a G5 y buscar nuevas amenazas. Caballo F5 de Nakamura, aprovechando que el caballo de Faustino se ha retirado y ya no hay tanta presión en el punto E4, salda con su caballo para crear planes como dama G3 y presionar en G7. Fausti se da cuenta que la amenaza del caballo es muy fuerte y por lo tanto, realiza alfil D7 para poder eliminarlo rápidamente. Caballo G3 de Naka vuelve con su caballo, que es una pieza importante para el ataque. Y dama H4 de Fausti que activa su dama rápidamente presionando las dos piezas que por el momento están bien defendidas. Alfil D2, retira su alfil de casillas negras para darle paso a su torre y atacar la dama, ganando unos tiempos importantes. Algo que Fausti realiza caballo G5 buscando posiblemente jugadas como caballo por H3, sacrificios impresionantes que pueden ser junto con el alfil muy fuertes. Pero es un error, lo mejor era torre de A a D8 llevar la última pieza que no estaba participando en el juego al centro. Ante caballo G5 vino la jugada torre F4 de Nakamura atacando la dama y observen que no tiene más casillas. La única casilla que le queda es H5 pero está controlada por el caballo. Por lo tanto Fausti encuentra el recurso con caballo por H3, entrega de pieza interesante. Ya que no se puede hacer tan fácil torre por H4 porque viene la jugada intermedia caballo F2 hake recuperando parte del material. Así que Nakamura no se apresura y realiza la mejor jugada que es caballo por H3. Captura una pieza limpia y se ataca nuevamente la dama, por lo tanto dama E7 de Fausti. Logra salvar su pieza pero a cambio tuvo que entregar el caballo del cual solo pudo obtener un peón. Torre de E a F1, Nakamura sigue incrementando la presión esta vez en el punto F7, por lo tanto F6 de Faustino. Y caballo F5 salta nuevamente ese caballo que es muy fuerte en esa casilla. Gana un tiempo sobre la dama y Fausti decide eliminarlo con el alfil. Alfil por F5, E por F5 y ahora Nakamura tiene unos planes para atacar y presionar por la columna G. Además de que el alfil de casillas negras de Fausti no está haciendo absolutamente nada y por lo tanto ya tiene algunos problemas de coordinación. Es por esa razón que en esta posición Faustino Oro decide abandonar ante Hikaru Nakamura porque ya no tiene sentido seguir luchando con pieza de menos. Increíble partida que tan solo duró 45 segundos que fue suficiente para llevarse la victoria por parte de Nakamura. Escríbeme en los comentarios que les ha parecido la partida. Si les gustó tanto como a mí no olviden darle like, suscribirse y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.